Las aventuras entre amigos son momentos invaluables que definitivamente serán parte de esas anécdotas para contar a los nietos. Muchas veces se cree que encontrar formas o espacios distintos en Guayaquil para disfrutar de esos momentos es imposible. Sin embargo, en un recorrido por el puerto principal, Expreso descubrió algunas propuestas interesantes. Una de ellas es gratuita y está a disposición de todo el público. Se trata de la ruta de cicloturismo, una opción clásica que combina entretenimiento con una buena dosis de deporte. Bueno, salimos en la mañana porque ya saben, la rutina de trabajo todos los días ya cansa, ¿verdad? Le digo a mi esposa y a mi hijo, vamos a darnos una vuelta al parque de semana y con eso que tenemos día que venimos y venimos hasta que no decidimos venir. Fainball Mortal Kombat fue la siguiente parada en este recorrido. Esta propuesta llena de adrenalina y diversión es además una opción ideal para disfrutar de fechas especiales de forma distinta. Estamos en el cumpleaños de un compañero de entrenamiento y bueno, qué mejor opción que venir a descargar toda la energía acá en el paintball. Te permite avivar lo que normalmente puedes hacer en una consola de videojuegos. Vienes y lo haces acá en vida real, entonces es súper chévere poder hacerlo de esta manera. Si por el contrario buscas actividades donde la velocidad sea lo que predomine y haga vibrar tu corazón, Zona Cart te ofrece una opción ideal. Esta propuesta en el Cartodromo de Guayaquil es una forma muy original para disfrutar entre grupos grandes y amigos a precios muy accesibles. Vienen cosas que hacer porque realmente siempre es importante ver alguna cosa nueva, sobre todo en lugares cercanos. Porque hay muchas cosas que están muy lejos fuera de la ciudad, pero al menos este del autódromo me pareció muy interesante porque está muy cercano incluso de aquí donde vivo. La experiencia por supuesto es algo bastante única porque uno, al menos en mi caso y aquí de a mi amigo, obviamente solo lo hemos experimentado a través de videojuegos, pero es algo bastante chévere por decirlo así, venirlo a experimentar pero ya en la vida real. Y por supuesto la adrenalina, a uno pareciera que son autos de juguete, pero estando ahí en la pista tras el volante, realmente es algo bastante emocionante. Porque se siente la velocidad, la adrenalina, coge las curvas, esto son cosas que uno realmente lo vive estando en el kart. Entonces para mí es algo que lo recomiendo al 100%, por toda la experiencia. Y si te inclinas más por las alturas y el deporte de fuerza, escucha instrucciones y empieza a escalar en The World. Por lo general la escalada ya de por sí es un deporte no tradicional. Entonces la idea de nosotros era primero dar a conocer a este deporte y que la gente se beneficie realmente de él. O sea es un deporte súper social que lleva mucha destreza, mucha agilidad y sobre todo un control mental increíble. Seguramente después de este recorrido tus opciones para pasar un momento agradable con tus amigos o seres queridos no se reducirán solo a películas o juegos de mesa.